Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos desde el gimnasio Alcón Galáctico, ahora con otra gran visita que tuvimos esta noche como lo es Amazónica, que pues la vimos en una faceta tal vez no tan conocida de ella como lo es en el bando rudo y sacando pues esa ruda que traes dentro, ¿no? Por supuesto, creo que finalmente sin importar los compañeros que me pongan, yo soy una persona bastante fuerte y bastante ruda y no puedo evitar que eso salga. Bueno, viene en la sangre pareciera, ¿no? Bueno, creo que lo demostraste esta tarde y con estos grandes compañeros que te tocó un experimentado Zebra Junior y pues Dogman que es de la juventud en Toluca, ¿cómo te sentiste? La gente de Toluca, ¿cómo te arropó, no? Porque es increíble también que llegue a pasar lo que pasó esta noche. En serio, a mí me encantó el público en Toluca, la verdad es que me parece gente que de verdad conoce de Lucha Libre y que sabe lo que quiere y que sabe lo que le gusta, bastante exigentes. Me sentí muy bien, me gustó muchísimo el ambiente que se arma aquí afuera y yo creo que me encantaría repetirlo. Así es, yo creo que te veremos próximamente de regreso aquí en Toluca y pues para el próximo año, ¿qué te gustaría tener? ¿Contra quién tienes la mira fija para protagonizar alguna rivalidad fuerte? Pues yo tengo la vista bien puesta en Miku, me parece un excelente contendiente y aparte pues quisiera demostrar a todo mundo que las puedo. En este caso, además también Satania, hemos tenido uno que otro problemilla desde que estamos en Cuernavaca y ahora que hemos llegado acá tratamos de solucionarlo, sin embargo creo que las rencillas ahí se quedan y están vivas. Así es, tuvieron también un duelo en donde estuvieron como pareja contra otras parejas que son hermanas también, pero creo que a veces el rencorcito se va dando poco a poco también, ¿no? Claro, las relaciones fraternales al final de cuentas son difíciles y las cositas son como una bolita de nieve que se va acumulando hasta que todo explota. Así es, ¿te gustaría enfrentarla en un duelo de máscaras? Sí, la verdad es que me gustaría mucho llegar a esos extremos y pues demostrarles quién manda. Así es, y pues para terminar, ¿algún mensaje especial para tus seguidores, para la gente que pues también sigue aquí la página? Cerramos un 2021 que tal vez no fue lo que esperábamos, pero regresó la lucha libre que es lo que más contentos nos tiene, ¿no? Así es, la verdad es que estoy muy contenta de que haya regresado a la lucha libre y al final de cuentas creo que esta pandemia no fue lo suficientemente fuerte para tirarnos y me gusta que el deporte sea tan grande y tan fuerte que pueda unir a las personas de esa forma. Bueno, quisiera desearles un feliz año nuevo, feliz Navidad, pásensela muy padre y en compañía de su familia. Así es, pues muchas gracias Amazónica por esta, primero que nada por esta visita y por la entrevista que nos estás regalando, un gusto y pues que no sea la primera ni la última. Esperemos que no, muchísimas gracias. Amigos de lucha libre entre nosotros, continuamos.